Vamos a ver ahora las colecciones que implementan la interfaz y Dictionary. En el anterior vídeo vimos que las colecciones podrían implementar distintas interfaces en función del propósito que quisiéramos para esa colección. Si queríamos acceder a una colección mediante un índice, pues utilizábamos colecciones que implementaban la interfaz y list. Y si, por el contrario, lo que queríamos era almacenar un par clave y valor, lo que hacíamos era usar alguna colección que implementara la interfaz y Dictionary o bien crear nuestra propia colección implementando este tipo de interfaz. Un ejemplo más clásico de interfaz que implementa y Dictionary es la clase Hashtable. Lo que hacemos es crear una nueva instancia de esta clase Hashtable. Fijaros que tiene una serie de constructores, bien para especificar el tamaño, el factor de carga y una clase que implemente y compare para poder comparar los distintos valores para las claves y demás. Bien, si dejamos el constructor por excepto para esta clase, nosotros lo que podemos hacer es agregar nuevos elementos especificando estos valores de clave. Podemos poner aquí, por ejemplo, y de valor, vamos a poner varias. Esto vamos a hacer, fijaros que si yo dejara, pues esto en este punto, vamos a verlo. Fijaros que lo que estoy haciendo aquí es incorporar un nuevo valor con una clave repetida. Fijaros que al ejecutar esto, pues nos daría una excepción avisándonos de que esa clave ya está contenida dentro de este Hashtable. Y tenemos aquí la excepción de tipo argumento y tenemos aquí la excepción de tipo argumento de excepción. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es poner la clave, vamos a poner tres, por ejemplo. Y al igual que la interfaz o las colecciones que implementa la interfaz y list, nosotros podemos eliminar elementos dándonos un método remote. Podemos obtener una colección de los valores que contiene este Hashtable. De acuerdo, tenemos también una colección con las claves contenidas dentro de este Hashtable. Pero si lo que queremos, tenemos un método, como veis aquí, para comprobar que existe un determinado valor dentro de este Hashtable. Pero si realmente lo que queremos es recorrer este Hashtable, en este caso no podemos hacer como las colecciones y list, las que accedíamos mediante un índice, por lo tanto, si sabíamos la capacidad o el límite que tenía esa colección, podríamos hacer un sencillo bucle de tipo for, e ir desde cero hasta el número de elementos que contuviera menos uno, esa colección, y acceder a él mediante un índice. Pero en este caso, si lo que queremos hacer es recorrer una colección de tipo diccionari, lo que vamos a usar es una estructura diccionari-entry, la cual nos va a proporcionar el par clave y valor que tenemos dentro de ese Hashtable para cada uno de los elementos. Y nosotros podemos hacer, por ejemplo, la clave es esta, el valor es este. Y aquí, pues llamar a este nuevo elemento o estructura diccionari-entry, llamar a la atributo key, y aquí llamar al atributo value. Con lo cual ya tendríamos una forma de recorrer estos elementos dentro del Hashtable. Bien, en el siguiente vídeo, pues, los siguientes vídeos veremos más acerca de las colecciones, y en concreto veremos acerca de las colecciones genéricas o los generics en CSEAR 2.0, que nos resuelven los problemas de boxing que teníamos con este tipo de colecciones en CSEAR.